Chicas, de un amigo que piensa en las mujeres, 3, 2, 1, va ¡Campana! Dale, vamos, bien Pancho, bien Pancho, ya lo tiene Pancho, muy rápido Pancho ¡Vaya a tocar la campana, vamos! ¡Casi, casi, vamos! ¡Dale, no, guay! ¡Dale, ven, vamos! ¡A la chica! ¡Ducelia, la poderosa! ¡Ducelia, la poderosa de Posuso! ¡Cómo carga la carretilla! ¡Ducelia llega! ¡Ducelia, la carretilla! ¡Ducelia! ¡Ducelia da la vuelta! ¡Lisa! ¡Presó! ¡Ducelia, la llanta una! ¡Viene Melisa! ¡Vamos, Meli! ¡Ducelia está adelante! ¡Melisa iguala! ¡Ducelia, la llanta, la llanta! ¡Ducelia, la llanta número 3! ¡Va Dulce, la llanta de Río, Melisa y la llanta número 2! ¡Ducelia está adelante! ¡Uy! ¡Ahí va Dulce, la llanta! ¡Nada está dicho, nada está dicho, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Atención que va! ¡Ducelia junto a Melisa! ¡Ducelia, la llanta número 5! ¡Ducelia! ¡Vamos! ¡Termina! ¡Ducelia, la llanta número 5! ¡Tres agujas! A ver, no sé exactamente, acá me han dicho que termine. A ver, toque la campana. Tenemos... A ver, vamos a ver. Tenemos un reclamo. A ver, si podemos abrir el micropancho, por favor. Tenemos un reclamo. J, invade a nuestro... J, invade a nuestro lado antes de que el juego termine. Antes de que se toque la campana. Y le están marcando al árbitro. Invade a nuestro lado. Y eso no está permitido. A ver, vamos a ver. Ahora puedo, ¿podemos ver las imágenes? Vamos a ver. Por favor. Bueno, pero... Pero, ¿por qué está el...? Estoy en el medio, no estoy en ningún espacio del otro. No. La primera llanta no había tocado. No importa. Para eso está el árbitro. Claro, un error al árbitro. Para eso está el árbitro. Señor, pero no tiene por qué cruzarse, ojo, ah. Obvio. Esto ya ha pasado antes, ojo, ah. Ya ha pasado que por un reclamo alguien ha cruzado y se le ha envaliado el punto. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Eso ya ha pasado antes, ah. Es por un tema de lógica. Si nosotros nos cruzamos cada vez que vemos un error, pucha, esto lo transformamos en un parque de diversiones. Bueno, Panchito, ¿entonces estás diciendo que el punto es de ustedes? Ah, no, yo estoy haciendo un reclamo, simplemente. Nosotros no determinamos nada. No hay punto, se repite Rao. De hecho, nosotros no determinamos nada. Para eso está la producción. Se repite Rao, un ronda de vista empiezan las mujeres. Dos segundos del marcador, están ganando los guerreros. Están en 18, frente a Puerto Rico. Tres, dos, uno, va. Vamos. Dale con todo, vamos, vamos, vamos. Salimos. Salimos. Bien, Aliso, está muy rápido, Aliso. Muy bien, Palomita. Vaya, Aliso, vaya, 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 vaya. Vamos. Matías sale. Muy bien, Matías. Muy bien, Matías, muy bien, Matías, corriendo con todo. Vamos. Ya en azul. Dale, vamos, te vamos, te vamos. Es el Viva y Viva. Eso, 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 eso. Vamos, ya, 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 vamos. Vamos, Ropio. Vamos. Sale, Jota. Sale, Jota. Imparable. Imparable. Vamos, vamos, vamos. Y Bambidú. Zuzelia. Miren, me digas. Nos, me digas,icas. Me digas. Thuzelia Echevarria. Es poderoso de Mosuso. Vamos, me digas. Está dando nuevamente, Mr. G. Dale, uh, ella. No, ya dale, Meli, vamos. Al toca, al toca, al toca, accepting de rumória. Primera. Vamos. Segunda, 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 segunda. Duzelia, tilia, al 36. Me digas. Allí va con la llanta, número dos. Gracias